Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Versanovic, soy centronero séptimo edad de la Academia Fuxi Kempo. En el año 1997 tuve el honor y el placer de conocer al maestro Raúl Gutiérrez en la ciudad de Santiago de Chile. Desde entonces he seguido sus pasos. Para mí es un honor ser parte de la familia Fuxi, siempre admirándolo al gran soque Raúl Gutiérrez.